Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Shadow of the Tomb Raider con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae como hacer en mi caso y en orden digamos desde que empezamos el juego hasta acá el templo número 8 o la tumba más bien la tumba número 8 de este grandioso juego y bueno recuerden que ya les había dicho que son un total de 9 tumbas que después con los DLCs van a agregar más tumbas que van a ser 6 más entonces en total van a ser 15 estas son las normales les puse que estamos en una parte de la historia principal o sea no les estoy enseñando un lugar donde digas ah chinga donde está Peter ese tal de temprano vas a llegar ahí es una jugueta que está pues ahí luego luego y vamos a ir por este lado no se preocupen una vez que ya hayamos llegado a donde está la tumba voy a volver a poner el mapa por si no quedó claro de donde estaba si dijeron oye es que no me quedó muy bien hacia donde vas a ir y eso por eso vamos acá acá hay varias criaturas entonces deben tener cuidado de hecho aquí pueden sacar en esta zona el ogro trofeo que a mi me botó sin darme cuenta de cazar 5 criaturas raras aquí lo pueden hacer de todas maneras voy a hacer un video aparte para explicárselos y bueno ahí evite porque me estaba atacando la criatura entonces si se vean había como que un hoyo por donde podía pasar para irme a otro lugar nada más voltea la cámara para ustedes y vamos a ir hacia este lado insisto no es nada difícil de todas maneras ahorita les voy a poner el mapa por si no me están entendiendo este si es por aquí estoy casi seguro que sí esta es otra tumba como la anterior que no se me hace realmente muy difícil está un poquito más larga quizás está algo complicada este pero también se me hizo muy fácil el único problema y el cual por lo que van a decir no mames este porque dura tanto este video es porque hay es como que de luchar o sea tenemos muchos enemigos a vencer y eso es la que la hace más larga de lo normal por aquí ya tenemos una fogata entonces yo creo que por aquí ya les voy a poner el mapa en cualquier momento ok ya tenemos ahí un 6 aprovechemos y agarmos de aquí no ya les había puesto el mapa ahora que lo pensé ya se los había puesto este vamos a agarrar por acá de este lado vamos a bajar y voy a volverme a enojar bien cabrón con este juego ya nada más chéquense cuasi a cuánto nos tomó de la jugueta que tenemos allá y de la jugueta que está aquí en serio estas son las cosas que me purgan del juego porque es porque me haces esto aquí una fogata y luego más el lugar es donde sí las necesito no gracias mejor sufre y vuelve a pasar por otro lugar que sufriste para luego tener que pasar otro lugar no 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 pensaron muy bien las fogatas tampoco y si todo esto es para la gente que lo juega en el experto y que sólo puede salvar en las fogatas todo lleno no puedo cargar más también salimos de aquí no es tan fácil porque me acuerdo que por ejemplo en la tumba anterior te sales muy rápido cuando me tarde unos 50 segundos en salirme de la cripta digo de la tumba o 45 segundos sales en un parpadeo de ahí y aquí no aquí sí es más complicado vamos a estar mucho las flechas de fuego afortunadamente que mucho material por si ibas a decir no mames que no traigo nada hay muchísimo material como aquí están viendo que yo estoy tomando tanto de flechas tanto de este material de como aceite que es para crear la sociedad no se preocupen vamos a estar yo creo que unas 10 flechas de fuego aproximadamente incluso los podríamos contar ahí va una aquí me alejo porque va a salir este gas que nos puede hacer daño pero bueno otra flecha acá va aquí ya son dos por cierto esto ya estamos muy cerca del final del juego eh la tumba que le sigue está casi casi al lado es a de hecho cuando vean voy a empezar también en la juguete donde empezamos está muy cerca de la última tumba con eso a mí ya me va a votar el otro trofeo de haber hecho todas y bueno al menos todas las originales los ya sí le están aquí y además son esos enemigos los que vamos a tener que enfrentarnos vamos para acá y ya de aquí están muy cerca de acabar el juego eh muy 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 cerca se lo están jugando en normal o en fácil en donde son semidioses yo creo que de historia principal les quedaba una hora de gameplay como 10 minutos y como 50 minutos de vídeo porque híjoles como como abusaron de las cinemáticas en este juego también pero si ya están muy cerca de acabarlo y obviamente también ya puede ser que ya lo hayan acabado no pero aquí empieza lo divertido luego ellas son tres aquí vamos a librar otro gas y y después nos vamos a regresar y lo vamos a activar desde su punto de vista pero nos van a empezar a salir enemigos una vez hecho esto por eso es que yo ya activé lo de la velocidad ahí va una ahí va dos ahí va otra ahí va puta madre quítese, quítese de ahí quería que se juntaran los dos para poder hacerle daño a dos al mismo tiempo por lo menos ay dios lo bueno es que también me vine pero cargado hasta los dientes de de vida de detener el tiempo y demás que así aquí es ven como aguantas eh por si todo lleno no puedo cargar más vamos a prepararnos un poquito más de estas llevamos tres ¿verdad? tres flechas de fuego aquí ah no ¿dónde estás? aquí está el cuerpo lo siento amigos pero aquí sí se tiene que pepenar lo siento mucho para los que no les guste hacerlo también qué abusiva es la diferencia si lo juegas en normal luego siento que te da una cantidad de de munición que es ridícula pero así ridícula para lo que te aguantan los enemigos y los pocos enemigos que hay me acuerdo de una partida donde de la metralleta no traía una sola bala y me llenaron al máximo agarrando solo un paquete de de armas y así de what si es súper ridículo pero bueno en fin tenemos que ir por este lado todo esperen porque si necesito esto además para la siguiente puerta de la historia principal que me hace falta aquí vamos a cortar esto pero me encontré con eso primero pero ahora sí cortemos cortemos y vamos a usarlo como trampoline para llegar al otro lado en donde vamos a encontrar una madre de gas que hay que liberar entonces la araña yo creo que de una vez podemos activarlo aquí hay tres enemigos más primero va a salir de este lado malgaste que si fuera lento los otros dos aquí con que le pegamos a esta urna de fuego se mueren los dos y ya ahí se acaba nuestro problema ahora sí desde este punto flecha de fuego otra vez ¿la es la cuarta? según yo es la cuarta aquí van a salir dos o tres enemigos entonces hay que tener cuidado ya falta poco solo debo subir ahí ahí viene a la cara Lara a la cara aquí está el otro ah mira se murió cayéndose mejor para mí no estaba en mis planes pero tampoco le voy a decir que no juego y sigue vivo ¿verdad? sí sigue vivo antes no se murió dice he vuelto ahora sí vámonos para acá eran dos enemigos en total cortamos aquí también aquí lo que vamos a hacer amigos es que si se ven por otro lado no podemos pasar entonces tenemos que hacer que se caiga como que la estructura para que podamos hacer un puente y después volver a subir no es tan complicado como son ya verán entonces allá si ven no podemos pasar entonces vamos a hacer esto que les digo y se va a caer y vamos a tener que regresar pero se viene la oleada más importante de enemigos una vez hecho eso ya técnicamente ya lo hicimos y el regreso es algo largo vamos a hacer un flote entonces son como cinco flechas de fuego no son tantas que esperaba vamos a hacer que se vaya lento vamos ah mira ahí tenemos uno de esos quítate bueno me decise al menos de uno ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? es ese de otro eso ahí me estoy deshaciendo de cuatro en total según yo son como siete cuatro cinco 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 ok ahí está sabía que todavía quedaba cinco ah no puedo decir que ¡maldita sea! ahí está seis estoy seguro que aún quedan que para mí que eran siete o más pero bueno seis vamos a dejarlo seis entonces ahora podemos irnos por aquí y ya está el puente que les decía que se había caído con lo que hicimos todo esto vénganse con tía Lara vamos vamos aquí enfrente ay dios esta mejora me encanta eh osea creo que es por mucho la mejor de todo el juego al menos para experto porque técnicamente cuando te eh ya puedes tirar la tuya porque te vas a morir esta madre te vuelve a revivir así es así y con toda la vida entonces me encantó esa mejora sinceramente lástima que esté hasta el final pero pues bueno o prácticamente hasta el final hay que regresarnos hasta la fogata no 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 espera espera picos munición y para que mejore otras armas picos munición y para que mejore otras armas las armas también mejorar la salón no es tan difícil como hay varios lugares donde puedes como farmear pues varios objetos es nada más talacharle más que otra cosa no ah no les enseñe igual y hago un vídeo de cómo farmear recursos porque digo posiblemente muchos ya se dieron cuenta pero si se pueden farmear objetos entonces eso también te ayuda muchísimo en este juego ¡Vamos! Ay, me encantan los controles de esta madre. Y bueno, aquí lo voy a dejar amigos, llegamos al final. Si este video te ayudó, ya sabes que ese pequeño like siempre se agradece. Yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en el siguiente video. Bye, bye.